Estamos ya en compañía de Tomás Illescas Ferrezuelo, poeta, aficionado a la micología. Tomás, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a Córdoba TV. Gracias. Bueno, entre versos y setas, ¿verdad?, entre isotopías y esa pasión por la naturaleza, que podríamos decir que tu literatura es como un hongo atómico, ¿no? Bueno, eso es muy fuerte. Sí, sí, pero tiene mucho sentido y todos los que tengan oportunidad de leer Emisión Analógica comprenderán por qué lo digo, porque siempre a la sensibilidad se le añade o se le incorpora otra faceta más reivindicativa y que habla más del contacto que estamos perdiendo con la naturaleza. Pues sí, la verdad es que al fin y al cabo todos los factores que vives, todos los factores que comprenden tu vida terminan influyéndote en tu poesía y, en mi caso, la naturaleza está presente y están presentes muchos otros aspectos del día a día que vivimos. Emisión Analógica que también presentabas en formato digital, pero que actualmente podemos adquirir sin ningún problema. Bueno, Emisión Analógica está publicada en edición digital en PDF y se puede descargar gratuitamente. Lo que pasa es que yo soy un enamorado del papel y un nostálgico del papel y yo me he impreso unos pocos ejemplares en papel porque realmente me gusta verlo. Bueno, no descarto en el futuro poder hacer otra edición del mismo libro en papel. Muy bien, bueno, es el lenguaje, a fin de cuentas, es el código que más manejamos ahora mismo y eso que en Emisión Analógica se percibe un regusto, digamos, o una referencia al pasado no exenta de melancolía. Bueno, sí, en cierta manera sí, pero siempre mirando hacia adelante, desde luego. No puedes quedarte anclado en el pasado, pero tampoco puedes rechazar lo que ha formado parte de tu vida durante muchos años. También se alude muchísimo a la comunicación y eso es algo que está ya inserto en el título. Y bueno, nosotros nos preguntábamos si cuando hablamos de comunicación, que además según tu arte poética es la finalidad o a lo que debe aspirar el poeta, hablamos de comunicación con los demás o también comunicación con uno mismo o con las propias otredades. Pues todas las comunicaciones, todas las comunicaciones están ahí presentes. Tenemos que transmitir en toda la tenencia. Sí, y todas son necesarias. Es necesario el contacto con el público, como te comentaba hace un rato, es necesario en esos recitales, en esos actos poéticos en el que tú ves la reacción del público, ver las caras de la gente cuando está recitando un poema, se ríen, se sorprenden. A mí me gusta mucho que la gente se ríe en mis recitales porque hay bastante también de humor en este libro. Pero también es necesario expresarte y dialogar contigo mismo e incluso buscar otras facetas dentro de ti. La poesía es un salvavidas, ¿verdad? Es un canal, pero no es para ti el único, porque también compartes la escritura con la fotografía, por ejemplo. Sí, la fotografía de la naturaleza. Soy miembro actualmente de FONACOR, Asociación de Fotógrafos de la Naturaleza de Córdoba, y es otro canal de expresar. Cuando ves una imagen, cuando captas una imagen, también de alguna manera está expresándote a través de ella. También toco, aunque menos, la fotografía artística, y aparte de eso, pues también soy micólogo e incluso toco algo la divulgación científica del mundo de la micología. Soy presidente de la Asociación Micológica Sierra de Córdoba. En fin, que estoy metido en muchas frentes. Y espero que no pase como se suele decir en el refrán, que aprendí de muchas cosas maestro de nada. Y, de hecho, yo quiero destacar precisamente esta actividad como agitador cultural, ¿verdad? Y reflexionar sobre esto, porque no sé si estás de acuerdo, pero quizá inherente al poeta existe cierta actitud que hace que no siempre sea tan activo, ¿no? Quizá dolezcamos de cierta actitud más receptiva y haga falta mucho movimiento, lo que acabamos de ver con la propuesta anterior, ¿no? Sí. ¿Nos falta a los poetas un poquito de más empuje y quejarnos menos? Sí, y tomar muchas iniciativas y tampoco sin mirar muchas veces, ponerte a pensar, por lo menos en principio, en las consecuencias, ni si van a ser más o menos rentables económicamente o personalmente, sino simplemente lanzarte a hacerlas por el hecho de hacerlas, por motivarte, por actuar. Necesitamos mucha acción ahora mismo en Córdoba, no solamente en el ámbito cultural, sino en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Y muestra de ello son proyectos como, por ejemplo, La Casa Azul, ¿verdad? Junto a Ana Patricia Santaella Palen, o, por ejemplo, también, bueno, tú eres parte de la directiva de la asociación Soñando Caminos. Sí. Son algunos de los actos que estoy organizando. De hecho, ahora ya estamos planificando la organización del evento de este año. Está enmarcada, me refería al evento de La Casa Azul, en una iniciativa mundial que es 100.000 poetas por el cambio, en la que simultáneamente, en un día de septiembre, se realizan diversos actos poéticos reivindicativos de eso que muchas personas tenemos ahora mismo en la cabeza, que es el cambio, el cambio de esta sociedad. Y en cuanto a la asociación Soñando Caminos, pues fue también un revulsivo en mi vida, porque soy cordobés y he vivido siempre en Córdoba, pero durante nueve años, pues por circunstancias familiares, he estado viviendo en un pequeño pueblo de Sevilla, la Puebla de los Infantes, a medio camino de Sevilla y Córdoba. Y entonces, pues allí conocí a este colectivo, un colectivo de gente bastante culta, mayor que yo la mayoría, muchos ya abuelos, pero una gente con mucha inquietud, eso que he comentado antes, muchas ganas de hacer cosas distintas. Y con ellos me embarqué en un proyecto de organizar recitales para el pueblo, para todo el pueblo, para toda la gente. Y allí hemos llegado a, en un recital en el que mezclábamos poesía, poesía nuestra, poesía de otros autores conocidos, música, también realizada por otros colectivos del pueblo, pues hemos llegado a llenar un teatro de 300 localidades, que es el 10% de la población. Aquí sería impensable un acto, un acto poético que reuniera a 30.000 personas, eso sería aquí en Córdoba impensable. Pero quién sabe, quizá en el futuro. Claro que sí, con esa ilusión seguro. Bueno, me gustaría centrarme ahora en emisión analógica, que conozcamos un poco más a ese yo lírico para el cual el tiempo es especialmente importante, esa sensación de movilidad, cómo la aguja se va implacablemente desplazando, progresando y siempre está intentando mirar hacia adelante, pero también volver la vista atrás. Sí, es una sensación de tránsito por el tiempo que se tiene. Tiene uno la sensación, la lectura del poemario precisamente de eso, de constante actividad, de no poder parar un momento quieto. Que ha sido realmente inconsciente. Yo cuando empecé a escribir los poemas que contiene este poemario, no me planteé, voy a escribir sobre esta temática. Sin embargo, hay una gran cohesión, hay que decir que todos responden a ese mismo espíritu y todos van trazando esa misma dirección. Por lo menos inicialmente. Luego, cuando empecé a escribir y vi que surgía esa temática, en varios poemas, pues ya quizá más activamente se empecé a plasmar esa línea, pero en un principio fue completamente inconsciente. ¿Y por qué tenía que llegar en este momento este pararse y decir mira lo que he vivido y reflexionar también, bueno, pues no solo sobre mí, sino en un sentido también sociológico e incluso antropológico? Bueno, yo creo que es una época crucial. Estamos viviendo una época crucial en muchos aspectos. En mi vida personal también, porque, bueno, de joven pues empecé a escribir, gané algunos concursos aquí en Córdoba, juveniles, pero luego he estado centrado en otra historia, que muchas personas pues realizan, que es simplemente pues casarte, comprarte una casa, trabajar, criar los hijos, y eso me hizo tener un parón en la poesía, porque pienso que la poesía necesita mucha dedicación y estar muy centrado en ella para poder realizarla. Y, bueno, una vez que pasa esa etapa y te ves con energía de realizar otras tareas, pues creo que era necesaria esta labor de introspección y de recuerdo. Una labor de introspección y recuerdo, la cual me llama mucho la atención, que muchas veces el sujeto lírico se multiplica, y hablamos en primera persona del plural. Se utiliza mucho el nosotros, el peso de la generación está muy presente. Sí, en cierta manera he querido dar voz a una generación que, poéticamente, aquí en Córdoba ha estado muy perdida. Hay pocos autores de mi edad reconocidos y que hayan llegado al éxito. Realmente no sé las circunstancias, pero ha sido así. Incluso a nivel de España, quizá también haya muy pocos poetas de esta generación nacido en los años 60 que han llegado al éxito. Hay excepciones, lógicamente. Una aquí en Córdoba, aunque no es Córdoba de nacimiento, puede ser Eduardo García. A nivel de España, pues hay autores como Manuel Vilas, que han llegado al éxito también, pero muy tardíamente. En fin, hay una generación ahí un poco perdida para la poesía. Decía Félix Romeo que fallecía hace un año, desgraciadamente, que escribía porque tenía miedo. Lo que pasa es que a esto lo acompañaba de una retahila de motivos muchas veces que se contradecían. ¿Realmente hay una razón consciente para escribir, o, por ejemplo, en tu caso, para asumir este rol de hablar por toda una generación? Uy, tampoco... Esta necesidad que existe, por tu parte. No estamos hablando de una aspiración, de una pretensión, sino esa necesidad de poner voz. Sí, por mi parte también quería poner voz a una generación, porque, claro, poeta realmente hay muy pocos. Tú tienes que hablar también un poco en nombre de tus amigos, de tu familia, de las personas que conoces. Y es una necesidad, es una necesidad, la verdad. Hay un verso que dice, nunca nos sobró tiempo para ser verdaderos poetas. ¿Crees que hay menos poetas porque hay muchos que no llegaron a dar ese paso, pero sí tenían esa necesidad? Que se dedicaron a otras cosas. Por ejemplo, en la música ha sido una generación muy fructífera. Sí. Toda la movida madrileña ha sido gente más o menos de esa generación. Pero, en cambio, en poesía, habría que investigar las causas. Yo, desde luego, no las sé. No tienes la respuesta. No tengo la respuesta. Planteas ahí el interrogante, pero no tenemos la respuesta. Y, bueno, hablas, eso sí, de un país sin prisas, de una especie de lugar utópico. ¿Crees que se puede soñar con esto? Porque aquí tenemos que ligarlo también a la reflexión sobre lo que hacemos con el medio ambiente. Cómo el artificio de la ciudad sustituye a un anterior artificio de otra ciudad, pero debajo está la natura, la naturaleza. Pues sí, aquí... Se implica muy bien con esa reivindicación. Yo creo que puede ser, digamos, la línea más reivindicativa de tu verso. Por ejemplo, en Visión Analógica hay un poema que a mí me gusta mucho, y es casi siempre de los que selecciono para leer del poemario que es Superman, se llama Superman 1. Y en el Superman se pregunta un poco qué estamos haciendo los humanos, que no nos estamos dando cuenta, y que cuando llegue el momento y se vean las causas de lo que estamos haciendo, pues ya va a ser demasiado tarde. Y eso es lo que está pasando un poco con lo que estamos haciendo con la naturaleza. Hasta el punto de que vivir sea un feo vicio, como decía el yo lírico de tu poemario, ¿no puede convertirse en un placer un poco más sano? Puede ser un vicio y puede ser un placer, lógicamente. Bueno, pues a mí me gustaría no solo agradecerte tu visita, sino también conocer, antes de que te vayas, cuáles son los proyectos que tienes, además de Visión Analógica, cuándo será posible volver a saber de ti. Bueno, pues proyectos inmediatos. Tengo un pequeño poemario, también un poco transversal, poemas que se han estado haciendo en muchas épocas, que se llama Bestiario, y que hablo de seres, seres reales, animales, hongos, y el ser humano también está por ahí, que es muy animal. Y ese poemario, pues le he pasado la pelota a un ilustrador conocido, y que quiero a ver si entre los dos hacemos un libro ilustrado. Y algún otro proyecto hay por ahí, pero que no me atrevo todavía ni a subrayarlo, porque está todavía muy en el aire. Y bueno, y participar también en otro colectivo de arte que se ha creado recientemente en Córdoba, que es Córdoba Esfera, estoy también participando en las actividades de Córdoba Esfera. Muy bien, esto es ese revulsivo del que hablábamos, frente al que se sienta y se lamenta de la situación, que no es desde luego para tirar cohetes, pues están este tipo de plataformas que precisamente sirven para que digamos que estamos aquí, y queremos que tenga toda la presencia del mundo, y que llegue a la gente. Este es otro problema con el que la poesía cuenta ya como de tarjeta de presentación. Oímos de hablar de un recital, y directamente lo asociamos a algo elitista, a algo alejado y a algo casi aburrido. Y algo que no debe ser así, desde luego. Hasta ahora hemos vivido la cultura como... Hemos vivido la cultura realmente una cultura dirigida, en muchos casos, dirigida por instituciones, por diversas instituciones. Y yo creo que ahora, que también nos vamos a ver obligados por razones económicas, porque no va a haber tanto dinero para esa cultura dirigida, debemos de cambiar una cultura más popular, cultura hecha desde la gente, hecha desde el pueblo y hecha para el pueblo. Pienso. Bueno, pues Tomás, yo sí quisiera que despidiéramos no solo el Córdoba TV de hoy, sino toda la semana, si te parece bien con algunos versos de esa emisión a La Lógica. Bien, pues voy a empezar con... Si te parece, tengo tiempo para un par de poemas, cortitos. Si no son muy largos, sí, porque ya nos tenemos que ir, pero quisiera cerrar el programa con tu poesía. Pues voy a recitaros el poema que comentaba antes, Superman. Muy bien, pues te escuchamos. Superman está viejo, perdió su supervista, y su super carrera ya no es lo que era. Y lo peor de todo, es que los niños ya no lo conocen, ni las jóvenes caen rendidas en sus brazos, y encima a sus amigos los ha ido perdiendo. Batman se jubiló tras un par de películas, la masa está fatal por la diabetes, y el Capitán América delira con su Alzheimer. Y piensa Superman, los hombres de hoy en día no necesitan héroes que valgan mientras puedan seguir consumiendo y quemando las selvas y esquilmando los mares y envenenando el aire. Después ya será tarde, como siempre. Un buen día abrirá alguno el grifo con una gran resaca y no habrá agua corriente. O saldrá nuestro hijo de casa como cada mañana para ir al colegio y caerá fulminado por algo que hayamos hecho mal sin saberlo o sabiéndolo. Puede que entonces la gente recuerde que había un Superman siempre dispuesto a salvar a la Tierra. ¿Cuál era su teléfono? ¿Cómo se le llamaba? No importa, llamaremos a Batman al asilo. A la masa está ciego. A ese, ¿cómo era? Está chocho perdido. Se oye una voz entonces Superman, ¿dónde estás? Luis Lane le necesita para comprar el pan. Gracias. 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 No. Gracias.